Música Hoy nos hemos acercado hasta el rastro A la moneda de los hermanos Blázquez He venido buscando una pieza que sea pequeña y muy original Porque la quiero para un dormitorio de un adolescente Y pretendo hacer una transformación que sea muy impactante Música Me he encontrado con esta pieza que me gusta muchísimo Es un tocador de los años 20 Y además creo que tiene muchísimas posibilidades Es una pieza muy original y la transformación va a ser espectacular Me la llevo al taller y empezamos a trabajar con ella Ya hemos llegado al taller Y nos hemos traído este tocador que me parece muy original Lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico del estado en que se encuentra la pieza Para saber qué es todo lo que tenemos que trabajar sobre ella Vemos que es un tocador chapeado en los frontales y en la tapa en madera de raíz Que es esta madera que va haciendo como pequeños nudos Y aunque tiene un barniz que está bastante sucio y opaco Pero todavía podemos apreciar cómo es la chapa También vemos que tiene faltas de chapa en algunas zonas Tiene todos sus tiradores Tres cajones y dos puertecitas Ahora con la cámara pequeña os quiero enseñar Como está hecha la chapa en el resto de la pieza Porque no es igual que en el frontal Entonces Os enseño Que la chapa En estas zonas laterales Está Lo que llaman Plumeada ¿Qué quiere decir eso? Pues que son cuatro trozos de chapa Que los han pegado De forma que nos hagan Un rombo Con las vetas Entrecruzadas Para que el dibujo salga un rombo Que es una forma muy bonita de chapear El resto La estructura está firme Se pintó de negro Vamos a dejar la cámara Porque intentaban imitar La madera ebonizada Que era una madera de ébano Que era muy cara Entonces Como eso no podía ser Se utilizaban maderas duras Como el haya Y se pintaban en negro Se ebonizaban Pues En principio Este es nuestro diagnóstico Miramos las guías Que están en buenas condiciones Y la estructura también Con lo cual Aquí va a ser Cambio Pero no necesita Que se le haga Ningún arreglo de estructura Y ahora veremos Que vamos a hacer con esta pieza Vamos a hacer Algo que sea muy original Vamos a hacer Un tocador O escritorio Para el dormitorio De un adolescente ¿Qué es lo que más le puede gustar A un adolescente? Colores fuertes Y además Una imitación A piel de leopardo Vamos a hacer La tapa Las puertas Y los frontales Y los frontales De los cajones Con una imitación A piel de leopardo Y el resto Lo vamos a pintar En un color Muy llamativo En un morado Que va a dar Un contraste Muy fuerte Y conseguiremos Un mueble Que no tiene Nada que ver Con lo que es ahora Pues Vamos a ponernos A trabajar Y lo primero Que tenemos que hacer Es quitar Puertas Pisagras Tiradores Y todo aquello Que nos moleste A la hora de poder Manipular el mueble Entonces Bueno Saco las gafas Porque si no No sé ni por dónde voy Los tiradores De las puertas Van con tornillos Con lo cual Es muy sencillo De quitar Acordaros Siempre De guardar En un bote Con una tapa Que podáis tenerlo A mano Todos los herrajes Y todos los tornillos De cada mueble Que estáis trabajando De esta forma Si tenéis Varias piezas En las que estáis trabajando Al mismo tiempo Podréis tenerlo Todo ordenado Y no os confundiréis Los tiradores De los cajones Van con una tuerca Por dentro Con lo cual Lo que hacemos Es Desenroscar Bueno pues Ya hemos quitado Los serrajes Los vamos a guardar De momento Porque no sé Si los vamos a utilizar Cuando tengamos pintado Y hecha la imitación De la piel de leopardo Veremos Si estos serrajes Nos quedan bien O queremos cambiarlos Por otros diferentes Ahora el siguiente paso Sería Todas estas Estas partes Pequeñas Voy a ver Si aquí Lo podéis Diferenciar un poco Veis que falta chapa Aquí Vamos a ponerle Una pequeña pasta Ahora mismo Porque vamos a pintar Si no fuéramos a pintar Y fuéramos a barnizar Esta misma chapa Lo que tendríamos que hacer Es hacer aquí Una pieza de chapa Y como es madera de raíz La haríamos En una forma curva Imitando los nudos Que tiene la propia chapa O la propia madera De momento Vamos a rellenar Todos los huecos Que nos puedan Molestar Para luego Pintar Le damos Una pasta De madera Que luego Cuando se seque Vamos a poder Lijar perfectamente Y simplemente Lo que queremos Es tapar ese hueco Que luego No nos quede ahí Una hendidura Y miramos Los huecos Que podamos tener Tanto en el cuerpo Del mueble Como en la tapa ¡Gracias! 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 Le quitamos el polvo Y vamos a pintar La vamos a pintar En un tono Que es el fondo De lo que va a ser La imitación Ahora voy a utilizar Una pintura plástica Al agua Y sobre ella Se hará la imitación Con óleos De tal manera que El óleo Que es el que va a hacer Las manchas del leopardo Que es una pintura Que se aglutina Con aceites Con aguarrás No va a mover La pintura Que tenemos base Que es aglutinante Con agua Y una sobre otra Se podrán superponer He elegido este tono Mostaza Que me parece Que como base Puede quedarnos Bien Le voy a echar Un poquito de agua Para aligerarla Luego cuando Empecemos a Hacer la imitación Le vamos a dar Dos manos Por cierto Por lo menos Le vamos a dar Dos manos Posiblemente Que le hicimos Un poco Entre una y otra Sobre todo Para suavizar Para que la pintura Quede Perfecta Y así Nuestra imitación Quede perfecta Mientras que Dejamos secar Esta pintura Para poder darle Otras manos Vamos a empezar Vamos a pintar Lo que van a ser Los perfiles Y las patas Que van a ir De otro color Muy llamativo Hemos elegido Un violeta Que va a ser Un contraste Muy grande Pero puesto Que esto era Un mueble Que queríamos Que fuera Para un adolescente Queremos hacer algo Muy de adolescente Y vamos a ir Dándole Qué tonalidad Hoy ha venido A vernos Hasta nuestro taller Almudena Hola Almudena Hola Además es una especialista En pintura decorativa Y es profesora De esta técnica De pintura decorativa En una escuela De restauración Aparte Que fue Mi profesora De pintura Y yo la tengo Cierto cariño Especial Yo la he llamado Porque sé que ella Hace unas técnicas Maravillosas Y yo necesito Que en este tocador Queremos hacer Algo muy llamativo Para un adolescente En plena ebullición ¿Cómo vamos a hacer? Se me había ocurrido Hacer una imitación De piel de leopardo Entonces Toda tuya Porque Ya me dirás A ver Qué podemos hacer De aquí ¿Cómo lo haríamos? Bueno Cuando hacemos una imitación Y vamos a trabajar Como va a ser en este caso Con óleos Lo que tenemos que empezar Siempre es por la base Del color más adecuado Y aunque es verdad Que no todos los leopardos Tienen la misma base En este caso Se ha optado Por un fondo clarito De una pintura plástica Que parece el adecuado Para todos estos fondos En un momento dado Podría ser Más tomado Más ocre Las manchas Las vamos a trabajar Con óleo El óleo Lo vamos a disolver Y lo vamos a disolver Para trabajar En forma de veladura Con una mezcla La que llamamos glaze ¿Qué es el glaze? El glaze es una mezcla De aceite de lino De secativo Normalmente secativo de cobalto Y de aguarras Esto es para que El óleo que es aceitoso Podamos moverlo Para que sea más fluido Este para que nos seque antes Exactamente Y este es el disolvent Lo que vamos a hacer Es mezclar Cinco partes de aguarras Tres partes de aceite Y dos partes de secativo Conviene tener siempre a mano El disolvente adecuado Para la pintura Que vayamos a utilizar En este caso aguarras Que acabo de poner En este cacharrito Bien, lo primero que vamos a hacer Es dar una capa De esta solución Directamente en la superficie Para pintar Para que sobre esta capa Fluida y grasa La pintura pueda fluir Hacer las manchitas En este caso Exactamente La elección del color No es fija Porque insisto Hay imitaciones de leopardo En distintos tonos Pero en principio Podríamos elegir un color Que podría ser Pues si en la natural Este ocre quizás Es demasiado amarillo Pero le vamos a añadir Las gafas y las gafas Para hacerlo un poco más cálido Un poco De este otro tono Un poquitito Lo pongo aparte Para ir viendo La cantidad que necesita la mezcla ¿Para qué usábamos el glaze? Pues precisamente Para disolver esta mezcla Lo voy a A mi modo de ver Demasiado naranja Lo voy a apagar Con un poquito De negro Este es marrón Y este es negro O de marrón oscuro Me da igual De todas formas Se podría comprar directamente El color de óleo adecuado Las cartas de óleo De cualquier marca Son muy extensas Y podríamos ir A elegir exactamente El tono que nos interesa Este puede ser ya Pues un color Un ocre Un ocre Que nos viene bastante bien Y vamos a reservar Ese pincel pequeñito Para esas manchas Por otro lado Vamos a preparar Lo voy a hacer en otro plato Por comodidad Un poco de negro El negro es negro tal cual Que no necesitamos Nada más No necesita nada Pero lo disolvemos Con un poquito De aceite Para poderlo trabajar Hasta ¿Cuándo hay que ponerle de aceite? Que esté cremoso Que veamos que fluye Que corre bien Exactamente Como si fuera un yogur Muy batido Y ya está Y ahora empezarías Ahora empezaríamos A hacer Empezaríamos a hacer Los dos colores Yo suelo hacer una cosa Soy maniática Limpiar el pincel Para coger solo La cantidad de pintura Que necesito En la punta Y así de esa forma Se controla bien ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir haciendo Una serie de manchas No nos hace falta Que sean regulares Ni mucho menos El espacio que hay Entre las manchas Es también aleatorio Pero podría ser Más o menos El que hay aquí Ya tendríamos Todas las manchitas Primeras hechas Ya tenemos las manchas Hechas Que como veis No hace falta Que sean nada regulares Ni nada Y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Pues quiero quitar Un poco el exceso De aceite De aceite Un poquito Para lo cual Voy a utilizar un trapo Que tiene que ser de algodón Puede ser como este Sí O de este otro tipo Que es como de punto Pero de algodón 100% Eso es importante Porque el algodón Absorbe Exactamente No voy a frotar Porque emborronaría todo Simplemente voy a dejarlo caer Aplacarlo Para que Para quitar en esta técnica El exceso ¿Veis? Bueno Ahora directamente voy a hacer Un primer paso de difuminar Bien Esto es una brocha Súper especial Sí Porque esto es una brocha De pelo De pelo de tejón Se utilizan para difuminar Tengo dos brochas diferentes Ambas son de pelo de tejón De distinto grosor Y son brochas Que se usan Solo para difuminar Jamás se meten en pintura Pero tienen una cualidad especial No es porque sean Ni muy ásperas Ni muy suaves Sino que tienen una cualidad especial Que les hace Difuminar extraordinariamente bien el óleo Realmente también podría ser De pelo de Marta Pero no es sustituible por otra cosa No, no Vamos a dejarla a Marta Para otro lado Vamos a centrar en el tejón A ver Que lo veas Vamos entonces A hacer un primer difuminado En el caso de Leopardo Yo voy a difuminar Que a propósito Quede un poco como corrido el pelo Para simular los pelitos En una dirección ¿En cuál? Pues da igual Un poco se elige la dirección Creo que la pintura La pintura de base estaba quizás Un poquito porosa Con lo cual está Absorbido la Absorbido mucho más De lo que yo pensaba Pero da lo mismo Pero queda fantástico Queda preciosa Vamos a hacer ahora Las manchitas negras ¿Negras? Para las manchas negras Cogemos un pincel Controlando que tenga una buena punta Y no es que haya que hacer Todo el borde Sino ligeramente En diferentes sitios Claro Porque no todas las manchas Son iguales Exactamente Las manchas son diferentes Y también conviene hacer En alguna zona Alguna manchita suelta Que tiene siempre Este tipo de tejidos Todas las manchitas negras Ya las hemos dado Incluso algunas sueltas Imitando lo que es la piel Eso es Veo que como las he dado De forma aleatoria Hay alguna zona Donde quizás Segue demasiada pintura Y voy a repetir El mismo proceso Que hemos hecho antes Con el tráfalo del botón Teniendo cuidado de coger El lado contrario El lado limpio Claro Para que no haya demasiado Y ahora vamos a hacer Un truco importante Que no es definitivo Pero sí es muy útil Y es que vamos a espolvorear Con un cepillo de dientes Unos puntitos Que al moverlos Con la brocha de tejón Van a quedar como pequeños pelitos Ay que gracioso Lo que voy a hacer es Pues al mismo sobrante De la pintura Disolverlo un poquito más Con el glaze Y has cogido el color ocre He cogido el color ocre Y luego puedo espolvorear También con un poquito de negro Y ahora simplemente Vamos a mojar Cuidado con los pies Parece imperceptible Pero se nota Sí, sí se nota De esta manera además Lo que estamos consiguiendo Es que el fondo No quede tan claro Claro Que quede un poco más cálido Y además El sabor sale Y con esto ya tendríamos Acabado nuestra imitación De piel de leopardo A mí me parece Que es espectacular Porque realmente Fijaros Esto Nuestra adolescente Va a quedar Encantada Almudena Eres Pues eso Un mago De las pinturas Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias Ya hemos hecho Toda la imitación De piel de leopardo La verdad es que El efecto Es muy llamativo Era lo que precisamente Buscábamos Y para acabarlo Creo que lo más conveniente Es un barniz brillante Que resalte Todo Lo que es la imitación Normalmente las imitaciones Cuando hacemos Tanto marmolizados Como cualquier otra imitación Procuramos barnizarlo Con brillo Porque Resalta muchísimo más El trabajo Entonces He elegido Un barniz Brillante Pero al agua Voy a empezar De todas formas Para que veáis Por lo que es Las patas Y así vamos viendo Cómo va cambiando De color A mí Me gusta Mucho He terminado De barnizarlo Y ahora Me queda Poner los serrajes Mirad Todos estos serrajes Que los he limpiado Con vinagre Caliente En esta ocasión Como quería hacerlo Todo de golpe Os voy a contar Un secreto He puesto Una olla Pequeña Una cazuela Le he echado Agua Vinagre Y detergente Lavavajillas Del que tengamos en casa Y lo he puesto a cocer He echado todo dentro Y luego he ido sacándolo Y con la lana de acero Frotando Y mirad Este es el resultado Brillante Brillante Así que Me voy a poner las gafas Y vamos a ir colocando Los tiradores Ya para Finalizar Nuestro trabajo Queríamos ponerle Un toque De alegría A nuestra vida Y por eso Hemos transformado Este tocador Que era Un Luis XV clásico Y Bastante serio En una pieza Muy original Y muy importante Y si queréis Más ideas Como esta No dejéis de vernos En el próximo programa De Reciclarte Vamos a ir Nos vemos CC por Antarctica Films Argentina